Se reanudó la marcha de los discapacitados que se dirigen a la sede de gobierno. Estamos con el informe en vivo junto a Pablo Montaño. Adelante. Así es, Carolina. En este momento nos encontramos en el atrio de la iglesia de San Francisco, donde están movilizados justamente ellos ya hace siete días en esta vigilia, hace 15 ya de movilizaciones. Uno de los dirigentes, el señor Flores, el dirigente departamental de las personas con discapacidad del Departamento de la Paz, estuvo en la reunión de Cochabamba. ¿Por qué fracasó esta reunión, señor? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a la teleaudicia. Explicar a todos los hermanos con discapacidad que no se sientan tristes por no haber un acuerdo. Nosotros vamos a seguir hasta el fin, vamos a lograr este bono que tenemos aquí en los bolivianos. Se ha roto porque el fondo de inversión no quiere soltar los 20 millones. ¿Quién fue el culpable por parte del gobierno en este caso o por parte de los discapacitados que no pudieron encontrar un diálogo? Es por parte del gobierno. Explicaron, daron su informe, pero no daron todos su informe. Nosotros queremos saber qué ha pasado con los 40 millones durante ocho años. El principal que tiene que dar su informe es el señor ministro de la Quintana, que es el del ministro de la Presidencia. ¿Y ahora en este momento la marcha dónde se encuentra? Siéntese, yo les he dejado ayer de parotan y más así, va a estar ya llegando a Irion y no sé cómo es el lugarcito, a Sayari. ¿Cuántos días va a estar aquí en La Paz? 10 a 12 días va a llegar, según este paso, pero usted sabe que día tras día van desmarcando menos, menos. Pero a este paso llegan 10 a 12 días. Le pondremos 14 días. ¿Con qué condiciones se encuentran ellos, ustedes acá, que están haciendo esta movilización? Se encuentran en las condiciones muy deplorables. Usted ha visto que no tienen los hermanos que están con bastones, están con los bastones de madera, que están caminando. Le decimos a todas las autoridades que no tenemos ninguna ayuda del gobierno. No pueden dar ni un bastón, están caminando con palos y madera, están caminando, los hermanos. Los siete de ustedes están lo mismo, están caminando también a otros parteros. Pero ya no tienen ninguna ayuda. Y esa es la marcha, más que todo, de los niños que están marchando. Muchas gracias, ahí están. Son siete personas que se encuentran acá, que están en esta vigilia, acá en el Atrio de la Heresia, San Francisco. Más de 15 días de movilizaciones.